Hola amigos, el día de hoy les traigo el reto del superhéroe, un reto que siempre quise hacer, que siempre he querido llevarlo a cabo, como toda la gente a principios de año de, oh si voy a hacer ejercicio, pero en que consiste el reto del superhéroe, es un proceso que voy a hacer de ejercicio para ponerme un poco más inflado, más en forma y otras cosas que también tienen que ver con ayudar a la gente y todo eso, pero eso les explico al final del video. Mi amigo Enrique como ya les dije me va a entrenar, me va a dar una dieta, me va a dar una rutina y es importante aclararles que voy a empezar de una manera digamos casera, porque van a hacer ejercicios en casa para que la gente también vea que no es necesario que vayas al gym para poder hacer ejercicio, para este reto si va a ser necesario después, porque vamos a ir evolucionando, pero bueno vamos a empezar en casa y ahorita Kike le va a decir como es que vamos a empezar, que es lo que vamos a hacer. Mira amigo, pues vamos primero a empezar sacando tus medidas, vamos a tomar tus medidas de las aires del cuerpo, de tu brazo, de tu muñeca, de tu pantorrilla, de la pierna, de tu pantorrilla, del pectoral, de la cintura, para que vayamos viendo la evolución día con día, semana a semana y veamos viendo los cambios realmente. Muy bien, como me habías dicho que voy a hacer un entrenamiento en casa, la gente siempre dice no, es que no estoy en un gimnasio, vamos al parque, mientras que tu tengas las ganas y tengas ahora si que la motivación, puedes hacer ejercicio donde sea y si te va a ver el resultado si lo haces constante, si eres delicado. Ajá, entonces vamos a ponerte unos buenos ejercicios para que nos hagas en casa, unas buenas rutinas y también tu alimentación, que también es muy importante. ¿Ese es un mito o es una realidad? La alimentación es parte clave de cambiar tu fisionomía. Es lo más importante de la alimentación, es el 80% de todo esto. Y todo ese proceso que vamos a hacer lo van a poder seguir en las redes sociales de El Reto de Superhéroe, el Twitter y el Instagram porque voy a subir fotos. A lo mejor al principio se van a reír porque van a hacer fotos así de ¡Ah, mire ese flaquillo! Pero bueno, ahí van a estar, van a poder seguir en Facebook también. También les voy a poner el contacto de Kike por si ven que sí estoy teniendo resultados y van a querer que Kike los entrene. También desde mi canal, desde mi canal también vamos a estar con El Reto de Superhéroe, vamos a andar ahí checando, también subiendo algunas cosillas, algunos consejillos por si quieren también, estoy ahí para estarles subiendo algunas cosillas. Y también estar ahí al pendiente y estarte presionando, estarte viendo que sí lo hagas. Voy a también subir videos de cuando esté haciendo el ejercicio para que ustedes vean cómo son los ejercicios y cosas así de ese estilo. Ah, y lo que les decía de las cosas que no nada más es, un superhéroe pues sí tiene un buen cuerpo y tiene mucha resistencia y todo. Pero también es ayuda a la comunidad y todo eso, entonces también voy a meterme en cosas así de ayuda comunitaria y todo eso y los voy a invitar a ustedes a que también se unan a esas cosas para no ser ir a algún refugio de animal, de perros por ejemplo callejeros y llevar croquetas o bañarlos o una mano extra. Ser humanitario, ¿no? Exacto. Ser humanitario. Entonces eso está chido, estaría chido que se unieran también a eso y vamos a ver en un futuro los resultados, las medidas, cada cuándo van a ser. Yo creo que las medidas las vamos a tomar cada mes y para ella estar viendo los cambios y que tú le eches ganas y que realmente se vea bien. Porque nosotros también te voy a medir, te vamos a pesar. Porque así como hay gente que se pesa para ver si bajó, hay gente que se pesa para ver si subió, pero muscularmente, ¿no? Sí, ahí está bien, entonces también van a estar las medidas, los pesos y esos videos van a ser como los especiales cada mes, pero entre ese lapso de los meses van a estar las fotos y van a estar los videos del ejercicio para que no crean que ese sea como de... Ay, este, ya subió el paso mes. Te pongas la botarga desnumado y... Seguramente los primeros meses no se va a ver nada. ¿Hasta cuándo crees que yo pueda esperar un cambio significativo? No, no muy visual, pero sí significativo. Mira, los blues, ahora sí que lo que se dice, lo que dicen los enterrados, lo que decimos es que el primer mes, mes y medio, si le echaste ganas constante y le dedicaste, cuidaste tu alimentación y todo, tú ves en ti, tú, 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 un cambio en un mes y medio, tú, tus personas cercanas, tu familia, tus amigos, como en dos meses y medio. Ya todos, hasta los que estén en la calle, que te llegaron a ver, que digan, ah, mira, ya se ve más así, ya se ve como, mira, chavito, el que pasaba, ¿te acuerdas? Ah, ya se ve más entero, el joven, como cuatro meses, hasta cinco. Pero si eres constante. Pues eso es todo, espero se unan, ya les dije, las redes sociales, se las vuelvo a poner aquí, el reto del superhéroe, Twitter, Facebook, Instagram y también la información del canal de Kevainas, la página de Facebook y el canal de YouTube y el Instagram, no, porque este es un necio que no ha abierto su Instagram. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Pero síganlo en lo que ya está. Nos vemos, nos vemos en las medidas y en los ejercicios y todo eso. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.